Convocó a una movilización nacional en diferentes universidades. Está pasando en Palestina en este momento, es un genocidio y yo pienso que los palestinos no tienen que pagar por los actos defensivos de un grupo militante. Pero muchas de estas protestas también acuden estudiantes o miembros de la comunidad judía que quieren mostrar su apoyo total al Estado de Israel. Esta chica denuncia que muchas de las expresiones que se ven o se oyen en estos eventos promueven un sentimiento antisemita. Para este profesor de Sociología, estas manifestaciones, enmarcadas en el respeto, forman parte de la libertad de expresión. Yo creo que sin tener la libertad de expresión en las universidades no se puede aprender. Por lo tanto yo creo que esto es un ejercicio bastante sano. En Miami, Florida, Rogelio Boratagle.